Ok. Bueno, gracias Mayra por estar aquí, gracias por esta entrevista. No está de más decirte a ti que eres una amiga, una persona muy importante para mí y que me parece como extraña esa situación que nosotros mismos provocamos, pero que por qué no, o sea, inimaginable en un pasado. Y gracias a la tecnología pues seguimos juntas, de alguna u otra manera siempre contacto y esta entrevista pues es un testimonio de que existe la amistad, que me gustaría conocerte más en ese lado artista que ahorita estoy tomándome el tiempo. Formas parte de mi pasado, formas parte de las personas que quiero y adoro y sobre todo que admiro en el plano profesional. Y me gustaría, te digo, compartir estas conversaciones que no sé si las hemos tenido muchas veces, Mayra, porque más nos hemos dedicado al plano personal, pero sí las hemos tenido y para pocas o muchas nunca van a ser suficientes, de verdad. Y siempre para mí se quedan como que tres puntos suspensivos, sobre todo porque tú sigues con tu vida y con tu profesión y hay muchos avances y hay muchas evoluciones. Por ejemplo, el premio que te dio la UNAM y eso me gustaría que también habláramos un poquito más. Estoy muy grasa de ti. Y bueno, quisiera empezar esto, aparte de agradecerte, con una pregunta básica, un poco filosófica. ¿Quién es Mayra Silva? Me gustaría que me explicaras. Oye, pues gracias, gracias por el tiempo también. Y es primero saludar, quería decirte, pues sí, gracias que se haga posible este intercambio, que sí lo hemos tenido y últimamente, el año pasado y este año, pues hemos hablado más de este tema, ya de mi trabajo o del trabajo de otros artistas o de cómo funciona todo esto. Que a lo mejor, pues no estabas ahí y no, pues no, no tenías, no estabas ahí. Entonces, sí es cierto, o sea, la gente se despega y esto sigue corriendo porque seguimos trabajando y no hay, o sea, pues así es, no, no, no. Yo también de lo tuyo, pues estoy un poquito conectada, pero pues tampoco estoy al cien, ¿no? Y bueno, pues gracias, gracias los que estén o no estén, no sé. Y no sé, no sé, es una pregunta muy difícil decir quién es Mayra Silva, porque yo creo que de niña sí me lo planteaba mucho quién era y qué quería, pero ahorita no, no sé, o sea, no sé, no es que me lo, no sé cómo dar una definición, pero creo que mucho de lo que me planteaba de niña sí es lo que, me di cuenta que yo decía, yo voy a tener hijos después de los 30, o sea, desde niña pensaba eso. Entonces, creo que todo se fue dando, no sé cómo, y lo fui cuidando que sí se fue dando así. Hago cosas que me gusta hacer desde niña, que es dibujar, escribir, no escribía mucho, pero Mayra ahorita, pues es escritora, es mamá, es artista, es amiga, hija, hermana, no sé, o sea, un montón de cosas alrededor que me, o sea, todo el contexto que me forma, ¿no?, que estar también, la relación que tengo con mis hermanos también hace, y mi papá también hace todo este, o la relación de pareja, mi relación con mis hijos, hace todo esto que soy yo, ¿no?, que es difícil decirlo, pero sí soy una persona muy terca, muy, que tú ya sabes, yo creo, o sea, soy terca, soy, no sé si me pongo metas, pero más bien, poco a poco voy haciendo lo que me planteo de algún modo, no me pongo una fecha, no necesariamente, pero sí me he ido, pues, poniendo cosas que quiero realizar, y, o sea, estudiar, quiero estudiar esto, entonces lo llevo a cabo, ¿no?, quiero, o sea, entender este tema, y me meto a eso, o sea, pero no me pongo, o sea, no me gusta que me presionen, o sea, soy una persona muy responsable, muy, respondo, pero si me estás, o sea, si me presionas, no, no puedo trabajar así, entonces sí es como, mi trabajo lo llevan a poco, ¿no?, con el tiempo. ¿Y cuál es, y todo esto que dices, o sea, que es tu persona, ¿de alguna manera, obvio, lo transmites en tu obra? ¿Es lo que compartes en tu obra? Sí, o sea, yo pienso que toda la obra de los artistas es un reflejo de lo que somos, es difícil porque creo que desde que estábamos en la escuela era eso como que, no, 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 o sea, como que no quiero que sea biografía y eso, pero toda la obra siempre tiene rasgos del artista que está, o de lo que oculta, de lo que quiere mostrar, siempre va a salir a flote, o sea, va a salir a flote, te vas a dar, bueno, yo soy muy analista en ese sentido, o sea, me gusta mucho ver y a veces saber de dónde viene tal o cual artista o por qué pasó en su vida, ¿no?, entonces todo eso se va viendo reflejado de ciertas carencias, son ciertas cosas que él también va aplicando, cada artista va aplicando a su modo de hacer las cosas o cómo terminarlas, la técnica, si somos observadores nos vamos a ir dando cuenta, entonces en mi caso, pues sí, soy una persona que deja muchas cosas a la mitad, entonces muchos de los textos también los dejo abiertos, no soy una persona que le guste poner final a mis textos, por ejemplo, hay muy pocos que tienen como que una extensión larga y que se pueden considerar como statement o como declaración de lo que yo soy, ¿no? Son algunas piezas, sí, sí lo dicen, pero me doy cuenta que también en la forma en que soy, sí se ve reflejado en ese sentido de no, no escribo novelas por eso, o sea, porque no genero personajes, o sea, no soy capaz de ponerle un entorno, sino que siempre estoy yo en ese, en ese centro de la obra, pues obviamente siempre estoy yo, o sea, no es fácil despegarse de allí. Es un poco, ¿hay una relación entre acción y exploración para ti? ¿Cómo? A ver, la pregunta. Esa relación que hace que cuando tú estás explorando, estás viviendo, estás en tu obra, metiéndolo en acción, haciendo algo para que eso se vuelva de exploración a acción, no sé, es algo como muy metafórico y al mismo tiempo, eso que dices tú que de estar haciendo las cosas al mismo tiempo que la estás sintiendo y viviéndolas en tu arte, no sé, es como explorando, al mismo tiempo viviendo y después metiéndola en... Sí, digo, la acción más inmediata que hago yo, pues es escribir, o sea, no, bueno, o sea, eso más o menos, es que no entendía muy bien cómo lo planteabas, pero cuando, sí, o sea, generalmente cosas, circunstancias, o sea, cosas que voy pasando en el día, a veces me hacen escribir, otras las dejo pasar, no, no, antes era más, antes sí tenía más tiempo incluso de sentarme a desarrollarlo, escribirlo y ahorita no siempre, entonces hay cosas que va seleccionando, o sea, el cerebro va diciendo esto, sí, esto, esto, no, entonces ahí creo que hay momentos que sí me llevan a ir y a anotarlo, entonces esa es mi acción primera, es esa, que no se me olvide y ir a anotarla, ¿no?, el cuaderno. Yo también te quería preguntar, ¿qué significa para ti un cuaderno y un lápiz o una pluma? ¿Qué significa para ti? Pues es todo, o sea, en realidad sí, y de niña me acuerdo, es una anécdota bien, o sea, que la Barbie, por ejemplo, una muñeca, y decía yo, lo único que ocupa es esto, yo no escribía, o sea, y era como que una libreta y una pluma y la bolsa y se acabó, o sea, no llevaba más que eso. ¿Tú no comprabas todos los accesorios de Barbie? O sea, tú nada más querías la libreta y el lápiz para Barbie. La verdad, solamente tenía una, o sea, no creas que tenía muchas, pero era como jugando, me gustaba esa idea de que la maleta solamente, si llevaba eso ya estaba cubierto, ¿no? Y son cosas que yo hacía, yo hacía pequeñas hojitas y no sé si existía eso como nunca lo compré, o sea, no sé, pero sí me gustaba imaginar con eso, de niña hacía cosas así como. Si no recuerdo, ¿también tienes una obra de una libreta chiquitita? Tengo varias piezas que son en libretas pequeñas, ¿sí? Y luego algunas se transforman en videos o en otras cosas, ¿no? Va saliendo, pero ahorita que volviendo a eso de niña, ahora que mi hijo me pregunta cosas o qué es lo que él quiere, yo decía, pues yo de niña solamente quería libretas y colores nuevos, o sea, era lo que querías tener, ¿no? Y esa niña, ¿cuál es tu recuerdo, o sea, cuál es el recuerdo que te da la fuerza hoy de esa niña, de tu pasado? Ay, no sé, este, pues no sé, nunca, pues soy muy constante, no, no dejo, o sea, lo que me interesa no lo dejo a la deriva, o sea, muchas cosas sí, pero creo que lo que me interesa lo, o sea, soy terca, soy necia, soy muy necia en ese aspecto de, de las cosas que tienen que hacer como yo las estoy imaginando, pensando desde siempre, desde niña, desde la escuela, cómo hacía mis trabajos en la escuela, era, pues, es que quiero que se vea así, muy perfeccionista en ese sentido, pero no tanto, porque aprovecho mucho mis errores también, si me equivoco, no pasa nada, o sea, y eso le va dando forma a la obra también ahorita, muchas, muchas de las piezas tienen que ver con esa, o sea, no soy, no soy experta, tampoco, en la técnica, en lo que hago, no soy experta, pero me permito, me dejo hacer, me dejo jugar, me dejo, dejo que pase. ¿Y qué es lo que te motivó para dar ese paso, para decidir ser artista? Pues pienso que, bueno, hace poco que me preguntaban también algo así, o sea, hay varias cosas que luego las olvido, antes lo repetía mucho, mi acercamiento con esto, yo creo que la influencia de mi abuela y de mi mamá son muy importantes, o sea, mi abuelita bordaba, tejía, escribía, hacía canciones, cantaba, o sea, hacía mil, era como una persona muy viva, muy feliz, muy, encontraba, no sé, yo de niña era, llegar a casa de mi abuelita e ir a buscar en sus cajones, y me dijo que tiene que revista, así que ahí, entonces sacaba todo, y me dejaba ella sacar todo, y luego lo guardas en el cajón, entonces, tengo muchos recuerdos, que espero no olvidarlos, a mi edad ahorita, o sea, que son pequeños, porque mi abuela, yo tendría 10 años cuando ella falleció, entonces, como que ella me enseñó a dibujar, ella me enseñó, tengo nociones de que ella tomaba mi mano para ayudarme a escribir o a dibujar, entonces, y mi mamá también, la forma en que ella escribía, o sea, no es que ella se dedica a escribir, pero era de muy bonita letra, o me insistía en ciertas cosas, ¿no? Ella hacía ropa, o era costurera, entonces, también como ella, pues la veía trabajar, o sea, estar en la casa y trabajar a ella, pero, o sea, pienso que todo eso me, estaba alrededor, no que fuera arte, o que habláramos del arte, o que yo fuera cursos de arte, nada, no había nada de eso en mi vida, en la infancia, y no sé, y pienso que lo agradezco, no haberlo tenido así como, como, académico, no, aunque bueno que todas mis carencias, las voy ahora, me doy cuenta que esas carencias son las que voy cubriendo ahorita, de que quiero, quiero ver esto así terminado, y a lo mejor en mi casa no existía eso, y ahorita yo lo quiero llevar a cabo, a lo mejor se, se transparentan algunas piezas, y las voy, me doy cuenta ya después, ¿no? Bueno, y sobre, el hecho de ser artista o no, no fue como, el hecho de entrar a artes visuales, si me, si me, pues es todo un panorama que se abrió, lo que yo me enteré muy, muy tarde, a tiempo más bien, de que existía la escuela, y estando allí fue como, pues, eso, o sea, hay muchas opciones, no es nada más, no, o sea, no que entrara, estaba la carrera de diseño gráfico, que estabas tú, o sea, que bueno, tú decidiste eso, estaba artes, y estaba camarografía, pero yo me acuerdo ver a los artistas, no tenía una definición ni del arte, ni de lo que es el artista, y ni siquiera la escuela, digo, creo que la experiencia y el compartir con amigos, es lo que fue dando esta definición de lo que yo podía hacer, o en qué, qué estaba haciendo, porque empecé a hacer cosas sin saber en qué me estaba metiendo, ¿no? tampoco, o sea, no, empecé a escribir estando ahí, tal vez en tercer semestre, y luego, pues amigos, o sea, tú sabes, o Gabriel, Eric, Rolando, Adrián, o sea, el hecho de contar con estas amistades, pienso yo que me motivó mucho, y aparte yo no leía, o sea, no leía como ahorita, o sea, que ir a comprar un libro, ¿no? y aparte de, en la facultad, todos le hicimos copias, y, o sea, yo nunca compré un libro, hasta que yo misma me lo pagué, ¿no? en realidad, o un libro, el primer libro que compré, costaba 50 pesos, porque lo podía pagar, entonces, creo que, digo, sí, hubo algo de, de ese conocimiento en mi casa, pero lo más, era un diccionario, que era mi favorito, el diccionario, la rusa, enciclopédico, ese era, ahí, ahí me dirigía, porque ese era lo que tenía, ¿no? entonces teníamos muy poquito, pero, lo poco que tuviéramos, una enciclopedia de mineral, vegetal, ¿sabes? No juegas mucho con las palabras, también puede ser eso, esa relación que tenías tan fuerte, o sea, ahorita que nos, que me expliques, puedo como comprender, mucho más tu obra, también. Pues sí, gracias, este, pero, ah, bueno, pero te digo, no tanto que decidiera, sí, voy a ser artista, porque era difícil, o sea, y lo hemos platicado nosotros, es un camino, que no está planteado, o sea, no hay guías, o a lo mejor si las hay para otros ahorita, no sé, pero para mí, o sea, no era una guía, y si era algo complejo, pero creo que no tenía nada que perder, tampoco, sí, o sea, simplemente no tenía nada, entonces, no, está bien padre, empezar así, porque no tienes nada que perder, no, no hay nada dicho, no hay nada establecido, o sea, tú quieres hacer esto, pues adelante, o sea, y, Me encanta porque puedo ser, o sea, pude ser testimonio de esto que estás diciendo, y también, pues, como conociste a, a la, a tu pareja, que también es artista, Adrián Prusel, y todo esto, pues, forma parte también de, o sea, comparto contigo, comparto con Eric, comparto con otras personas, que ahorita también están en el sector de arte, o que son artistas como tú, y que de verdad, fue básico y fundamental, hasta el día de hoy, y nos une, hay un lazo muy especial, y, y, y esta pregunta que te hago, es porque también, uno puede pensar, que puede ser como que un declic, o sea, algo como que una iluminación, de que, ok, voy a ser artista, y no, o sea, las cosas se van dando para últimamente, y todo lo que me estás contando, se confirma, porque finalmente es algo, fue algo como que muy natural, o sea, no forzaste nada, y eso también, parte de, de esta, de este proceso que estoy llevando a cabo, en cuanto a explorar más, o sea, los artistas, el mundo de arte, que para mí, pues, no sé, un periodo muy largo de mi vida, o sea, estuve como muy alejada, y, sabes cómo es el cotidiano, o sea, tienes que seguir adelante, todo esto, que me estás diciendo, es parte de la admiración que tengo, ante los artistas, como tú, que, no se van a cuestionar, valores, en cuanto que, que te estructuran tu vida, sino que tú lo sientes, tú lo haces, y punto, entonces, eso como que también, ahorita en nuestra sociedad, es como que, no sé si esta generación, pero en todo caso, para mí es admirable, para mí es algo como que, es ser, y hacer, y estar como alineado con eso, desde esa edad, éramos unas niñas, que teníamos 16, 17 años, y seguir hasta ahorita, en ese camino, sí, sí es cierto, pero creo que, o sea, decidir, tomar decisiones, y yo tuve que tomar decisiones, desde siempre, o sea, desde niña, casi, o sea, a lo mejor, o sea, tomar decisiones, de qué escuela puedo ir, y cuál, o sea, no, esta es la que está, estas dos, cuál, o sea, y no hay más, o sea, es todo, no hay, hacia dónde moverte, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, estar, o sea, había muchos intereses, para mí, estaba el CEDIN, también incluso, pero no podía pagarlo, pero no podía pagarlo, de que si estudiaba diseño de modas, que si estudiaba comunicación, que había algo ahí, que se podía entrelazar, ¿no? Con el arte, pero no era eso, entonces, cuando entré a Artes Visuales, fue porque, bueno, el premio es de la Autónoma de Nuevo León, no es de la UNAM, ¿te creíste? Es de la UAN, entonces, yo ya tenía beca en la preparatoria, y también dije, pues aquí puedo pedir beca, ahí también enseña foto, ahí también está, o sea, había muchas cosas que me interesaban, que a lo mejor ya estando en la carrera, unas cosas hubo y otras no, o sea, también nos faltaron cosas, no puedo decirlo, pero, o sea, la decisión de decir, sí voy a estudiar esto, o sea, tienes que afrontarla, ¿no? Ya tomé esta decisión, y a ver, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Y para qué? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Con esta información? ¿Cómo la voy a...? No sé, o sea, bueno, no creo que tampoco fuera así, ya se va. O sea, fui muy afortunada de, de contar con amigos, contar con la escuela, mis hermanos, mis hermanos apoyaban mi, pues lo que yo ocupara, ¿no? Mi mamá y mis hermanos me apoyaron mucho, en cosas que ocupara de la escuela. ¿No te pasó lo que en la mayoría de que, de artista no vas a vivir, que es esa profesión, cómo le vas a hacer? Claro que sí, de hecho, cuando yo le dije a mi papá, pues quiero estudiar una carrera, dijo, pues qué bueno, que te va bien, felicidades, o sea, no hubo, mi papá me ha dado otras cosas, pero no es el papá típico, sí, mi hija, o sea, no sé, es muy diferente, mi mamá hizo todo lo que pudo para, para apoyarme, que yo, yo quería hacer una carrera universitaria, entonces me apoyó muchísimo, este, y, ella nunca me cuestionó eso, o sea, mis hermanos, sí, a lo mejor, mi hermano mayor, porque, obviamente, yo un tiempo, tuve que depender económicamente de ellos, o sea, de mi hermano, y mis dos hermanos, y, y sí, creo que fue más ya cuando terminé la carrera, de estarla sufriendo, de decir, es que, ya deja eso, o, simplemente, nunca lo hice, pero yo busqué otros empleos, y otras cosas que me cubrieran mis necesidades básicas, para, seguir haciendo lo que yo quería hacer, ¿no? O tomar empleos de ocho meses, o tomar empleos de un año, de tres meses, o sea, son proyectos que me planteaba a corto y mediano plazo, y decir, de aquí consigo esto, y así, o entrar a convocatorias, y conseguir dinero, para comprar otras cosas que ocupo yo en mi casa, no sé. Siempre te he movido demasiado, Mayra, siempre, siempre, pero, no sé, ahorita, por ejemplo, veo ese pasado que comentamos, que estudiamos juntas, y te veo ahora, pero, no sé, a lo mejor me gustaría conocer ahorita, aprovechar la ocasión, que me cuentes, ¿cómo fue esa subida? Porque me imagino que, o sea, fue realmente, me imagino que ha sido difícil, es dura. Pues sí, sí fue duro, pues sí, pero, o sea, disfrutar ciertas, por ejemplo, el hecho de tener ideas, y llevarlas a cabo, disfrutarlas, decir, estoy haciendo esto, y es lo que yo, o sea, es mío, es mío, y es solamente mío, o sea, ese es tu espacio, ¿no? Entonces, puedo generar esto, y trabajé también un tiempo, o sea, ya no me acuerdo, o sea, de hecho, mi primer empleo, tú también estudiaste francés, ahorita, yo quería estudiar francés, porque la alianza francesa, hizo un, un, pues un enlace ahí, con virtuales, y para pagarme, el francés, yo, me ofrecieron vender periódicos, o sea, vendí, suscripciones del norte, casa por casa, para conseguir, con ese dinero, que me pagaron en ese verano, con eso pagué el francés, para poder estudiar francés, porque yo quería, ¿no? O sea, me interesaba mucho, y quería, y me acuerdo, tú también entraste, y luego que saliste, yo sí seguía, de manera más profesional, entonces, yo me salí, y pues lo que alcancé, ¿no? O sea, a lo mejor dos semestres, no sé cuánto, porque luego se acabó ese programa, y hasta mucho después, ya, hace 10 años, pude entrar yo a Filosofía y Letras, y estudiar francés otra vez, o sea, es un ejemplo de que, bueno, me interesa esto, y consigo dinero para esto, y así, entonces, después, este, también incluso hice pinturas, o sea, pinturas por encargo, que ese fue otro proyecto, que mantuvo el tiempo, para poder, para rentar, vivir, y producir, y, no sé, o sea, o sea, que finalmente, o sea, ese momento de su vida, de llegar a donde estás ahorita, no, o sea, así como que, wow, o sea, no, fue como, poco a poco, o sea, son ahorita, pues, ¿cuántos años de que salimos de la escuela? 21 años, 20, 20, 21 años, creo se cumple, bueno, 21 años en diciembre, entonces, yo empecé a exponer desde antes de salir de la escuela también, proyectos que salían allí, pequeños, y empecé también a meter a convocatorios, me acuerdo, desde el 98, no sé, 98, 99, y no es que, no es que fuera de que ya estoy, no, nunca se sabe, o sea, no es que estés en ningún lado, ni que, sino simplemente cuando volteas atrás, dices todo lo que has hecho, es un montón de cosas, y no, o sea, si lo te lo llevas como a la, voy llevando como ligero, como voy haciendo esto poco a poco, y. ¿Y qué fue, qué momento, o sea, quién fue la, la situación, o la persona que, que te dio la primero la mano, en esa, en esa búsqueda, en encontrar, ¿cuándo fue tu primera exposición? ¿Quién te la dio? ¿Dónde fue? Bueno, ¿mi primera expo individual? Sí. La primera expo individual fue en Voladero, Espacio, que era un lugar que está ahí en, estaba en el barrio antiguo, era una casa que, pues, la utilizaba Juan Manuel González, y Jesús Mario Lozano, daban, pues, ellos hacían, ellos estaban ahí metidos en el área del cine, y yo no los conocí directamente, más bien yo, nosotros, o sea, en la escuela, estábamos ya en el mismo grupo, tercero y quinto, que era Gabriel, o sea, yo te conocí a ti, ya Rolando, en este, en este asunto de, de generación, estábamos Rolando, nosotros, ¿no? Tú, pero luego, cuando el grupo creció, nos cambiamos a otra acentuación, y a mi grupo, conocí a Gabriel Cáceres, yo, Adrián, entonces, me acuerdo que Gabriel fue un, también una persona como que muy, o sea, entre Eric, Gabriel, este, veían lo que yo hacía, lo que yo escribía, y me acuerdo que Gabriel, creo que fue el que me dijo, vamos, porque estamos haciendo esto acá, son unas sesiones, y en esas sesiones también estaba Enrique Ruiz, Marcelo y Gina, como sesiones de trabajo, y era un programa que iba a lo largo, fue en el 98, 98, o iban a, pues eran como cada semana, o cada 15 días, y luego en septiembre, iba a haber exposiciones, de proyectos, que fueras planteando ahí, un proyecto, y de hecho, fue mi primer proyecto, fue una instalación, que fue una intervención con agujas, en la pared, me acuerdo, y de hecho, para hacer ese proyecto, pues también fue como ayuda de amigos, o sea, también, bueno, yo lo veo así como que Gabriel fue el como, a ver Mayra, vamos, y dale, mira, tú estás haciendo cosas padres, vamos a ver, o sea, hace poco le dije, le digo, gracias por la influencia, o no sé, o sea, no esperaba seriamente dedicarme, o no, no sabía, o sea, de que bueno, vamos, vamos a ver, y al mismo tiempo, mi mamá estaba enferma ya, y estaba atravesando, su enfermedad, muy difícil, estábamos en la escuela, o sea, me daba tiempo para ir a veces, y a veces no iba, a veces sí iba, o sea, no sé, pero yo me planteé hacer un proyecto, y desde que me lo planteo, ya, o sea, ya está mi cerebro trabajando en ese proyecto, entonces, no lo dejé de lado, simplemente ya pasó, pasaron varios meses, y cuando se llegó el momento en septiembre, yo ya tenía la idea, yo ya estaba haciendo el proyecto, o sea, fue, o sea, fue una cosa muy pequeña, quién sabe cuánta gente fue, o sea, a lo mejor no fue mucha gente, no me acuerdo, pero, era importante llevarla a cabo, eso es lo importante de hacerlo, o sea, que no se quede ahí, volando la idea, ay, no la hice, o sea, hay muchos proyectos que también se quedan en el tintero, que se quedan ahí, y que también eso, a mí me da para otras ideas, ahorita estoy en otro proyecto, que también es de esas ideas, que no se llevan a cabo, por ejemplo, son otros textos, entonces, no sé, si eso, o sea, lo veo ahora, al tiempo, o sea, volteo hacia atrás y digo, eso fue un paso decisivo para mí, porque dije, sí, o sea, me encanta, me encanta hacer esto, y, hay registro de esa exposición, porque yo no me acuerdo como si, como si hubiera sido ayer, o sea, realmente, para nosotros también, tus amigos, y los de esta generación, fue como que una de nuestras primeras exposiciones, y que conocíamos al artista, ¿estás de acuerdo? Entonces, como que todo fue unido. Sí, pues tenía registro en diapositivas, y de hecho lo perdí, no lo perdí, estaba en proceso de escanearse eso, hace unos años, y yo las encuentro, o sea, no tengo registro, entonces, de hecho, esa pieza se llevó a cabo este año, aquí en San Pedro, porque yo también quería generar otro registro, y pasaron 20 años, 21 años de esa pieza, entonces quería volver a tenerla, o sea, porque no había nada, entonces me interesaba mucho volver a retomarla, y ahora se mostró diferente, pero en un lugar similar, con la construcción es de así, antigua, de sillar, entonces, es parecido, pero pues no es igual, porque aquella vez también, pues el entorno era diferente, y todo era distinto, o sea, era diferente. Todo era nuevo, ¿no? Mira, todo era nuevo, para ti, para la gente que estábamos ahí, o sea, todo, y al fin de cuentas, sí es cierto que fue un declic, o sea, pero no siento, o sea, gracias por compartirlo, porque realmente, pues, entiendo también cosas de mí, al hecho de que tú lo compartas, también significa como, una aceptación, y a esta edad, pues no estamos viejas, ¿verdad? Pero sí ha pasado un poco más de tiempo, 21 años, son 21 años, y por eso, pues me gustaría saltar un poquito de este tema, pero después volvemos para que me cuente lo del premio, explícame bien qué es, porque ya sabes que yo estoy un poco como que perdida en ese tema, y también son 20 años que ahorita con este premio, pues, la verdad, lo mereces, y pues, te doy otra vez, o sea, ¿cómo se dice? Porque en francés se dice, o sea, te felicito, o sea, las felicitaciones, pero yo sé que a veces cuando hablo, de repente se me viene en francés, en francés, pero que en español no conviene, la verdad, estoy muy orgullosa de ti, y pues muchas felicidades. Gracias. Pues mira, el premio es este, el premio a las artes de la UANA, se entrega cada año, junto con premios de investigación, pero las artes son artes literarias, artes musicales, teatrales, y artes visuales, entonces, es una convocatoria que se abre para artistas de más de 15 años de trayectoria, y pues tienes que entregar una solicitud, obviamente con información de tu obra, de tu trabajo, de tu carrera, tu biografía, ¿no? De cómo, principalmente para artistas, o sea, que la relación también haya sido con la universidad, con el Monterrey, ¿no? Porque es donde está la universidad, principalmente. Y pues bueno, este año apliqué, pues me, y está bueno que me tocó. Gracias. Y la verdad, ¿cómo no va a estar feliz? claro. Sí. Muy merecido. ¿Qué significa para ti reconocimiento, Mayra? Es como, sí fue sorpresa, porque, obviamente, yo estoy haciendo una solicitud, la apoya, esta solicitud, la Escuela de Artes Visuales, la facultad, una facultad, o una dependencia de la autónoma de Nuevo León, tiene que avalar tu solicitud, ¿no? Este, y, pues sí, digo, hice todo esto, y, aún así me toma de sorpresa, porque, sí, ¿no? O sea, como, o sea, así como tú dices, son 20 años, pero en realidad yo siento como que pasó bien rápido el tiempo, y parece ayer, de algún modo, o sea, no es, no, o sea, cuando me hablaron por teléfono también, para decirme, así como que, pues, o sea, sí, te está espantando también, o sea, está padre, es muy, es muy emotivo, es muy gratificante, obviamente, y, creo que, ahorita en la ciudad, pues, puede ser uno de los premios más importantes, ¿no? Obviamente también hay un monto económico que, se entrega a los artistas, es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento es global, entonces, es un, un conocimiento que, que es general, hacer tu labor, y que se manifiestan diferentes aspectos. Pues, claro, digo, sí, digo, te entre, no te entiendo como si es general o no, o sea, pues, es un diploma y un cheque, ¿no? Obviamente, para cada artista, para cada artista, y para la dependencia también se le da ese apoyo, ¿no? Antes podías hacer tú solo la presentación de pedir, pedir este premio, desde, sin que nadie te apoye, pero ya se estableció así, ¿no? También. Y el año que entra, pues, se tiene que presentar un proyecto de exhibición también, con, con, con la Universidad Autónoma de Nuevo León también. Y, sí, lo que yo me refiero es que, cuando escuchamos la palabra reconocimiento, es a lo que voy, con este premio es un reconocimiento general, en varios aspectos, es una difusión, es un apoyo, es un apoyo financiero, es un reconocimiento de tu labor profesional, o sea, porque en el artista lo que yo entiendo, y ahora sí que necesito un poco de tu apoyo, de tu experiencia, que me compartas tu experiencia, es que algunos artistas son reconocidos a nivel, pues, nacional, o local, o internacional, pero no significa por eso que tengan un, este, reconocimiento financiero, que puedan vivir de su arte. Bueno, en este caso, pues, es como, o sea, es un monto, y es un monto mayor, por ejemplo, son 125 mil pesos, y sí, eso obviamente, te digo, a la trayectoria de 15 años, que tú demuestras, con papeles, con invitaciones, con archivo, es un archivo que tú tienes, como artista, de todo eso, y escribir una semblanza, una historia tuya, como ahorita estoy haciendo contigo esto oralmente, pero en realidad, escribir tu historia, o pedirle a alguien que te ayude, a mí también me apoyaron, un poquito para, o sea, es bien difícil escribir, yo misma de, yo soy esto, o sea, no, no es, para mí es complicado, pero entonces, también me apoyó, Virginia Castelo, otra amiga, que es francesa, me apoyó también, haciendo una semblanza, en la que describe tus logros, ¿no? como artista, que, y mencionarlos, en el área aquí, en localmente, en la ciudad, que hizo Mayra, o sea, que estuvo haciendo Mayra este tiempo, entonces, a eso va el premio, hay otros premios, de convocatorias, de 50 mil pesos, de 80 mil pesos, de 25, hay, o sea, hay premios para cada, artista que, desde el amateur, o sea, alguien que está empezando, que, incentivos, yo los vi, y bueno, yo he tenido varios premios, en todo este tiempo, también, la reseña de la plástica, de Nuevo León, el salón de la fotografía, luego, también un reconocimiento, a la excelencia, de la autónoma, de Nuevo León, en el 2009, pero, o sea, no hay cheque, no es nada más, una mención, y es como, es un trofeo pequeño, que también va contando, o sea, todo eso va contando, porque eso se entrega, a los egresados, de carrera, o sea, tú saliste de esta carrera, y estás trabajando en eso, eso es lo importante, para ellos, es lo importante, es diseñador, saliste de diseño, y estás trabajando en eso, o sea, y qué has hecho, en ese, en ese, ámbito, ¿no? O a ingenieros, o, no sé, agricultores, en cada área, y también para las artes, ¿no? Y entonces, en este caso, es solamente un premio para artistas, o sea, gente que se dedica a la, o sea, en el caso de música, por ejemplo, para la ópera, y en el caso de artistas visuales, pues ahí te dicen, qué categoría, o qué estás haciendo, y yo lo vi como medio, como nuevos lenguajes, o sea, no, no hay una definición exacta, para lo que estoy haciendo, pero, sí son como nuevos medios, se puede decir, pero sí, o sea, como artistas, te digo, ahí, son incentivos, o sea, y definitivamente, para seguir produciendo, hay cosas, que te vas planteando, y que a veces son mucho más caras, de lo que tú puedes, en ese momento, pagar, o generar, cada artista va viendo, yo siempre, mi obra, la he tratado de hacer, con pocos recursos, porque al mismo tiempo, yo no tenía, cuando empecé a hacerlo, entonces, mis recursos eran mínimos, de hecho, esa primera expo, que te mencioné, de voladero, se llama, meter aguja y sacar reja, y se trata de eso, de hacer mucho con poco, entonces, cómo hacer, ese es el trabajo, del artista, cómo generar un contenido, con esos elementos, o cómo, yo puedo decir esto, con qué, o sea, no es una pintura, no es una fotografía, es como, cómo voy a transmitir esto, cómo voy a, no sé, o sea, son cosas que, no es que te las plantees, así con esas preguntas, pero, pero, va generando, va generando contenidos, estás pensando, estás pensando, y vas anotando. Oye, Mayra, y hablando también de tus logos, porque anoté como quiera las preguntas, podría haber sido un poco más fluido, pero no quería olvidarse de tus puntos, ¿cuál, hablando de esa niña interior, que, pues, en realidad es tu fuerza, y es la Mayra creativa, que es lo que yo entiendo, discúlpame si a lo mejor me equivoco, pero, mi pregunta es, ¿cuáles son los logros que has obtenido ahora, que de niña te imaginaste? O sea, como tu visión de un futuro, y ¿cuáles son los logros que, inimaginables, que llegaron a ti, y que, pues, que lo, o sea, que nunca te hubieras imaginado? Digo, no, no lo pensaba de niña que iba a tener de grande. Bueno, niña, no sé, pues, éramos niñas, 16 años, 17 todavía, o sea, se considera 18, la mayoría de edad. Sí, pues, hacer lo que yo quiero hacer, ser libre. Yo lo he planteado muchas veces, la idea de ser artista, para mí, es tener la libertad de hacer lo que quieres hacer, y, así como te digo, yo tomo un trabajo, pero yo sé por qué estoy yendo a ese trabajo, me va a dar para esto, para esto, para esto, o sea, si tomo un empleo de tal hora, a tal hora, entonces digo, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, como que estructural, ese momento, para poder generar otro momento, incluso, es eso. Entonces, creo, no es que me lo planteara, bueno, de niña, dices tú, de 20 años, o sea, de 20 años, no sabía tampoco, pero lo que sí sabía, es que a esta edad, quería seguir haciendo esto, o sea, me acuerdo que tuvimos un curso con Felipe Erenberg, ahí en Artes Visuales, que sacó un libro, y daba este curso, el arte de vivir del arte, se llama, entonces, era gratis para los alumnos de la facultad, y yo me acuerdo que yo le vendí una pieza, esa fue, creo que de las, bueno, yo vendía piezas en la escuela, no sé si te acuerdas de unas tarjetas que hacía, él me compró, él dijo, o sea, hicimos, era un curso de una semana o dos, no me acuerdo, y vimos teóricamente el libro, y lo desmenuzamos ahí con él, y se trata de las herramientas para cómo ser artista, ¿no? Pero pues yo ya estaba medio encaminada, y no, o sea, yo hacía cosas pequeñas, como esas, y me acuerdo que él dijo, mañana, así, mañana tráiganme qué es lo que están produciendo, y vamos a hacer aquí una venta, A ver qué están vendiendo, y yo me acuerdo que no sé, a lo mejor yo y otra persona llevamos cosas, yo estaba produciendo ya, entonces llevé 20 tarjetas de lo que estaba haciendo, y él me compró, y de todos los demás les dijo, y ustedes, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Tiene lógica con lo que se puede, o sea, se enseña en la escuela a lo que ahora es? Yo le vendía 20 pesos, porque sacaba para el diario, 20 pesos, o sea, lo que yo, bueno, eso fue simbólico, y a lo mejor fue una de las, motivaciones, aunque pequeñas, importantes para ti en ese momento, para decir, ok, le puedo seguir. Bueno, eso, perdón, para no irme, y acordarme de eso, de que él nos preguntó también, ¿cómo se imaginan de aquí a 20 años? Ah, ok. ¿qué creen que van a estar, o 10 años, o no me acuerdo, ¿qué se imaginan que van a estar haciendo de aquí a tal año? Entonces, yo me acuerdo haber dicho, pues, yo voy a seguir escribiendo, creo que yo me veo escribiendo a esa edad, y haciendo también, a lo mejor, cuadernos, todavía, no sé qué más, pero eso lo voy a seguir haciendo, entonces, y ese tipo de decisiones, o cosas que, son pequeñas decisiones, pero son grandes, porque a lo largo del tiempo, si las haces continuamente, estás ejercitando ese. Te agradezco mucho, esas informaciones, esto que estamos platicando, pues, pues para mí es básico, para conocerte todavía más, bueno, esto que a lo mejor no habíamos platicado antes, que para mí a lo mejor puede ser como evidente, o para ti, pero si no lo dices con palabras, a lo mejor no se puede entender, y se entiende mejor todavía, y es algo que yo admiro, eso es parte también de mi admiración, la gente que sabe lo que quiere, y que no, o sea, y a lo mejor esa terquedad, pues, a lo mejor puede ser, no sé, es parte de ti, de tu ser, pero es parte de lo que ha ayudado, que hayas logrado lo que quieres, o sea, si no, no es terco, o sea, pero yo sé que a lo mejor puede, puede usarse para, o sea, terquedades en, en cosas que a lo mejor no te lleven a nada, pero pues al menos lo intentaste, entonces no hay, no hay juicio, o sea, simplemente lo tenías que hacer así, y ya. Pues, yo pienso que todos tenemos, sabemos lo que queremos, pero muchas veces nos da miedo, ¿no? Exacto, exacto. Yo también he decidido cosas por miedo, igual, o sea, yo no me quiero ir a tal lugar, yo no quiero ir a esta cosa, o sea, también vas decidiendo eso, yo no quiero estar en esa expo, o yo no quiero que mi obra sea así, o que te han dicho, ¿por qué no haces esto con tu obra, Mayra? ¿Por qué no mejor le pones esto? Y yo, no, es que eso no es mío, eso es tuyo, hazlo tú, o sea, yo no lo voy a hacer, y así desde siempre, o sea, te digo, desde la escuela, ahorita también de las tarjetas, de niña también vendí tarjetas en la primaria, de presentación, hacía dibujos, y llevaba un catálogo. ¿Las tienes? ¿Tienes algún recuerdo de eso o no? ¿Ah? ¿Tienes algún recuerdo de eso o no? O sea, que las tengan físico, no, creo que no, pero tengo muchas cosas que he guardado, obviamente sí, pero eso no, ya es como de niña, no, no me acuerdo, tengo una mochila, una lonchera que usaba, esa sí la tengo todavía, y ayer la saqué con los niños, este, ciertas cosas sí las, o sea, soy muy, me interesan, tengo una relación con los objetos también muy importante de, de memoria. O sea, sí, ¿reacciones el objeto con un recuerdo siempre? Pues, sí, muchos objetos que llegan a mis manos no son míos, o sea, me los dan porque, Julio, por ejemplo, Julio Castro, me acuerdo de unos rollos de fans, o sea, es una pieza que se llama Correspondencia Mía del 2005, y me dijo, tengo unos rollos de fans, a lo mejor te sirven, y ahí generé unos textos, o sea, es una pieza mía. Genial. O sea, muchas otras amigas también me han dado cosas y me dicen, ten, estos son álbumes de foto, no sé, cosas que, quizás ahí, ahí se quedan en el cuarto y luego les, les encuentro contenido, ¿no? Después, o embolan con algo que estoy pensando, y pueden ir en ese lugar, entonces, muchas cosas sí las trabajo, o sea, no es, no es tampoco que llegue así rápido, pero a veces se tarda y ahí sigue, o sea, no, no, no está planeado, pero va sucediendo, y porque llegan a mí también, por algo llegaron a mí, ¿no? También, entonces, son para mí, o sea, es para mí. Es parte, o sea, tu arte es parte de, o sea, lo que, lo que yo alcanzo a comprender también, es como ese universo que vas creando con objetos, con recuerdos, con palabras, todo eso es como, es tu arte también. Pues sí, digo, sí, eso es mi trabajo, ese es mi trabajo, ponerle atención a esas cosas, cuando, son cosas que he escrito también, desde que estaba ahí en visuales, una de las primeras convocatorias que mandé fue Omnilife, que era en Guadalajara, en el 2000, por ahí, y son unos dibujos que son de este tamaño, así como casi dos centímetros por dos centímetros, y son unos monitos que dibujaba yo. Y me acuerdo, uno de los Not to Stop at Trifles, era el título, o No reparar en pequeñeces, como poner atención a los detalles, era desde siempre de que, esos lugares donde nadie va a ir a asomarse, yo sí me voy a ir a tomar el tiempo de poner esa atención. Como que eso me lo, siempre ha estado, me lo he planteado, y ha sucedido, ya sin planteármelo, va sucediendo en la obra, en los pequeños, como ahorita te decía, en pequeñas cosas, cambian, o sea, otros proyectos más grandes, en el sentido de que, ocupa mi tiempo, y mi espacio, y yo ir a un lugar, y conocerlo, trabajé con unos niños en Arteaga, y ir y llegar al lugar, ya está cambiando el lugar, tú estás cambiando, y el lugar está cambiando, entonces son cosas que, muy pequeñas, pero tú llegas al sitio, los niños me abordan, entonces yo trabajo con ellos, porque ellos se acercaron a mí, y yo, esa era parte del proyecto, y yo voy a estar ahí, y a ver qué va a pasar, entonces ellos vinieron conmigo, y trabajé con ellos, hice piezas para el sitio, para ellos, para la comunidad, y ahí se quedaron, o sea, fue un momento, y va quedando una huellita, pero mi idea es que el artista, se vaya borrando más, que vaya quedando, pero el artista se va desapareciendo, un poco por ahí. Es posible eso, porque al contrario, o sea, ahora que dices, cada detalle, cada sentido, cobra sentido, también para mí, no conozco, así de memoria, tu obra, pero la conozco, y de hecho, aquí atrás está, esa es tu obra, es tuya, esta fotografía, nos ha acompañado a mí, a mi familia, por muchos años, me acuerdo perfectamente, cuando la vi en la exposición, y que dije, Mayra, esa es mía, y de verdad, que tú sabes, tiene una historia larga, porque ustedes vinieron a París, se la trajeron, o sea, fue demasiado, como que, miles de peripecias, para llegar, y que ahorita está en la sala, y mis hijos han crecido con ella, o sea, tú estás con nosotros, entonces, cuando tú me cuentas, da sentido, o sea, da sentido, da valor, y me quedo como que, ok, o sea, hay mucho que decir, y como en esos pequeños detalles, pero, sí es cierto que, bueno, como, ¿se puede decir espectador? ¿Cómo se puede decir, o sea, ¿cómo se le puede decir a la persona, que disfruta de tu arte, espectador? Sí, pero ¿cómo dices, que si el espectador se puede? Yo como espectador, o sea, tengo que, tengo que tener también una disposición, ante, ante ese tipo de información en tu obra, quiero decir que sí, es muy detallista, muy intimista también, pero, es verdad que si tiene uno que ponerme a esa disposición, ahora te estoy escuchando, lo estás compartiendo, y a lo mejor antes, en otras exposiciones que yo he disfrutado, que he ido de tus exposiciones, no me había tomado el tiempo, a lo mejor mismo intercambiar contigo, y esto, y esto que, y esto ya está cobrando sentido para mí. Pues gracias, no, gracias, digo, por, a ti ya lo oí, por, por, decir, sí, vamos a comprar obra de Mayra, o sea, para mí fue, eso, es un premio, en ese momento fue un premio para mí, que tú compraras la pieza, porque me estabas pagando un dinero que yo no tenía, y que, obviamente, te inspira, o sea, si tú quieres esa pieza, te digo, tú la encontré, era para ti, o sea, tú dijiste, la viste, y era para ti, ¿no? Entonces, que suceda eso, también es, a uno como artista, es como, wow, es un pago, y es un, o sea, ese click, hacer click con la obra de, de otro artista, ¿no? Como, no sucede tampoco muy en mi modo, o sea, o en mi caso. Pero, es parte de ti, o sea, esa obra eres tú también, o sea, esa obra tiene como, como sí, como que captaste su momento, porque lo que yo entiendo es que es un parque, en Nueva York, y no se ve la figura, es una ardilla, o sea, pero estabas tú, o sea, tú fuiste la que dijiste, es lo que acabas de decir, ese momento es importante para mí, lo tengo que, lo tengo que registrar, lo tengo que captar, y después compartir, y entonces, pues yo, ahora lo estoy disfrutando, entonces, como que, sí, es parte de esa magia, que a lo mejor ustedes tienen los artistas, ¿no? De ese, pues, de ese como que cambio, ese intercambio de información, igual es lo mínimo que yo podría hacer por ti, obviamente que, si yo pudiera, compraría más, y también de Adrián, o sea, no sé, y de otros artistas, porque es parte del amor al arte, pero más amor al arte, pues, amo a los artistas, por ejemplo, yo te amo a ti también como artista, porque yo no puedo amar el arte, sino amando a los artistas, o sea, ustedes son el, o sea, el, el, la, o sea, lo que, lo que, o sea, producen el arte, entonces, ¿cómo no? Y por eso ahí mi, mi énfasis, o sea, mi focus, o sea, entre ustedes, de verlos como personas, porque si hay muchos clichés, o sea, hay muchos estereotipos, y lo veo con, con los resultados de las encuestas, o sea, y yo no, y, y ese, y esos clichés no tienen nada que ver contigo, Mayra, yo te conozco de ti, o sea, no tengo nada que ver, ni con la gente que conozco, entonces, es bueno que, nos tengamos el tiempo de platicar, o sea, como, como seres humanos, personas ser, y también ya ser, que es también, o sea, tú eres artista, y haces el arte también, entonces, pero hay una relación muy profunda, y que eso a lo mejor la gente que no conoce, o sea, no sabe, no conoce, pues, por eso hay como que esa visión, a veces. Pues sí, acercarse, digo, y tampoco, o sea, acercarse al arte, tampoco debe ser como forzado, eso, bueno, lo he platicado yo contigo también, no, lo he intentado yo muchas veces también, con la, con gente que conozco, o hay amigos que van a vernos, porque nos conocen como amigos, así como dices tú, van a ver la exposición, porque son amigos, porque quieren, los invitas, y, a mí siempre me ha, digo, agradezco mucho eso, la verdad, pero sí es difícil, y que se sienta como un compromiso, de que tengo que ir, y conocer la obra de Mayra a fuerza, O sea, no, es, es muy, es complicado, cómo separar eso, y, y saber, pero, muchas veces tú invitas, y bueno, hay gente que sí es, sí es tocada por ese momento, es increíble, o sea, que suceda, llevar a los sobrinos, y llevarlos todo el tiempo, y le dices, bueno, ya es su decisión, si él quiere ir, y si le gusta ir al museo, si no le gusta, o si le gusta ir a la galería, o si quiere ir a ver la pieza, no es, pues me doy cuenta por eso, porque, lo he intentado, en gente que no está relacionada, te digo, yo misma no, nunca tuve una relación, de ir a los museos, ni ir a ningún lado, o sea, de niña, entonces, puede ser una prueba, real, de que no, no es así, o sea, en realidad, todo lo que tienes a tu alrededor, va formando una cultura, para tu persona, para tu, para, sí, para constituirte como persona, que siente que, o sea, es bien difícil, es bien difícil, cruzar esa línea, y, manchar a otro, o sea, como forzarlo, no quiero yo forzarlo, yo pienso, así como yo llegué a este camino, y lo he seguido, y lo he mantenido, otros van a llegar a otras cosas, a conseguir otras cosas, o estar, pero también hay una influencia, también hay una influencia, no sé, no se forza, a lo mejor el hecho de invitar a alguien, a lo mejor estás diciendo que lo estás forzando, pero es una invitación, o sea, también hay un libre albendrío, sí hay muchas cosas que se forzan, y sobre todo, en nuestra cultura de regiomontanos, porque lo sabemos bien, y yo creo que, no sé, ahorita me gustaría saber qué piensas de eso, de algunos como criterios, o, o, es como, como una sociedad demasiado cerrada, y que yo siento, porque te conozco, que a lo mejor no estás de acuerdo con muchas cosas, y que también tu arte habla de eso, pero es verdad que esa influencia, por ejemplo, me pregunto ahora con mis hijos, o con tus hijos, o sea, los estamos influenciando, no nos estamos forzando, no es como cuando, por ejemplo, yo puedo hablar de mi familia de religión, sí, la religión, en mi caso, estaba forzada, de que tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, eso sí es forzar, pero hay cosas que están, están viviendo, estás influyendo, quieras o no quieras, a ciertas personas cercanas, o no a ti, y cuando tú nos invites, por ejemplo, yo ahora que estoy, este, cada vez más, preguntándome, este, queriendo saber más del arte, es una decisión propia, el hecho de que tú me invites o no, pues eso es como que también, también una decisión propia, pero yo te veo a ti como que, o sea, yo no veo la artista y Mayra, mi amiga, o sea, yo, tú eres todo, o sea, tú eres todo a la vez, yo voy a tu institución porque eres tú, y porque eres el art, el artista, o sea, todo, no, no, no puedo separar. Pues sí, digo, gracias, sí, no, o sea, bueno, lo que iba no era tanto como, que los, sí, yo a lo que voy es que cuando tú invitas a alguien, le ofreces una oportunidad, una posibilidad de que se expanda, ¿no? Su, su sentir, su conocimiento, todo, o sea, porque el hecho de asistir a un lugar así, es, hay niños que jamás, o sea, yo hace poco a Emilio le tocó ver un performance también de danza, y nunca había ido, entonces como que eso ya cambió en él algo y le dejó una memoria, algo, ¿no? Exacto. Eso es lo importante, pero yo me refiero a la idea de que hemos platicado, decirte, no, sino a fuerza la ciudad no va a ser como cambiarle su manera de ser, pues obviamente va a llevarnos años, muchos, o sea, quizás, y yéndome a hablar de Monterrey, pues sí, también la religión tiene mucho que ver en eso, o sea, de cómo, cómo se vive, cómo se, cómo pasan las, cómo es aquí, todo, ¿no? Cómo son las escuelas, cómo tienes acceso o no, digo, el parque fundidora que ahorita estamos viendo, que no sabemos, está cerrado por todo lo que está pasando, es terrible, y incluso yo estoy inconforme por el hecho de que, por ejemplo, ya abrieron cines, abrieron las iglesias, pero no el cine, bueno, ya abrieron el cine también, pero los niños más chiquitos, menores de 12 no pueden ir, entonces, yo quería llevar a mi hijo y no puede ir al cine, al museo tampoco, porque el gobierno pone esa restricción, o sea, al museo van a entrar de dos en dos máximo, o sea, yo entiendo que ellos, pues no, no se van a exponer a que les pongan una multa por tener niños ahí, o sea, lo entiendo perfecto, pero, pues sí, el gobierno, o sea, los gobiernos que hemos tenido son muy conservadores de muchos estilos, aquí se les está, se les va de las manos el asunto de. ¿Me ha afirmado en tu, en tu producción? Eso ha, ha, te han pedido que llegues a lograr algunos objetivos en tu obra? La manera de pensar, esa como, diosincrasia. Sí. Bueno, simplemente paso de largo y la hago en otro lugar, y ya, lo es, sí me tocó, sí me tocó hace tiempo, o sea, que no se llevó a cabo una pieza en un museo, por, por restricciones de cómo hay, es que nunca lo hemos hecho, es que nunca hemos hecho eso, así no es, cuando en el, en otros lugares sí, o sea, le pagas a un artista porque genera una pieza que va al muro, entonces, pues no se llevó a cabo, simplemente no se llevó en ese momento, y pues ya, eh, la hice después, no conseguí otra manera de hacerla, un coleccionista la compró, y ya pude generar herramientas para hacerla. ¿Y qué pasa, qué decides tú cuando hay ese tipo de frenos, o sea, decides no, no, no hacerlo, porque como decías tú ahorita, decías, bueno, o sea, me dicen, hace esto de esta manera, no me va, va, o sea, decides, o sea, renunciar a ese proyecto porque no te vas a estar ni adaptando, ni cambiando, o sea, por darle gusto a los demás. No siempre es igual, hay maneras de negociar eso, como artista y con la institución, o con la galería, y se ha dado el caso, en algunos casos se negocia y dices, bueno, vamos a parar esto y puedes hacer esto, o los muros no se pueden tocar, o sea, a veces, en esa que te digo, pues no, no lo hice y ya, me fui, ¿no? y el año pasado hice otro proyecto y pues sí, también según como yo estoy, puedo seguir luchando por esto o podemos modificarlo y tomar ventaja de esto, o sea. Hay cosas que no puedes negociar y otras cosas no negociables, y eso es tu libertad, Mayra, eso es tu libertad. No siempre es igual, pero sí, porque de todos modos yo hago, o sea, llevo a cabo una idea, no, o sea, no te estoy diciendo que cambie por ello, sino que en algunas ocasiones se modifica, o sea, yo tengo que ver cómo la voy a modificar para que suceda, o el año pasado, por ejemplo, en Casa de la Cultura yo quería que abrieran una ventana para que entrara luz natural y no se abrió, y quedó el muro nada más, quedaron dos piezas y un muro tapado, cuando la Casa de la Cultura es la mejor ventana que tiene y mi relación con ese lugar también era importante, yo quería que se abriera, pero como ellos se apagaron por una mampara donde van a colgar obra, si la quitan es dinero para ellos, pero para mí era contenido, abrir esa ventana era increíble, o sea, era, y de eso hablaba mucho de la exposición, se llamaba la idea de habitar, entonces, una casa sin ventanas, ¿qué es eso? Fíjate que entre mis ventanas era eso también. ¿Dónde? O sea, una casa tiene que tener al menos de perdido una ventana, o sea, la luz, la luz natural es muy importante para los flujos, o sea, los flujos del cuerpo, o todo eso, entonces, para mí mi trabajo tiene mucho que ver con eso, entonces yo dije, voy a usar este espacio, pero ahí esa era la ventana del segundo, bueno, pues total no se abrió, yo también estaba pasando por algo y dije, ya, o sea, bueno, ok, voy a hacer las piezas y ya, sí, ok, no se abrió, no importa, y generé piezas que para mí fueron importantes y me gustaron mucho también, o sea, me quedé satisfecha en eso, pero que muchas veces ha pasado eso, o sea, de que se quedan guardadas, o sea, esa idea no se concreta, pero me da contenido, me da que escribir, me da para escribir sobre eso, y lo escribo también, y en el texto que está ahí, que tiene que ver con la Casa de la Cultura, hablo de eso, de que dónde está el lugar, dónde está la cultura, entonces, si esa es la Casa de la Cultura, o sea, no sé, no sé dónde queda, y eso, eso viene por la gente que, la gente que está dirigiendo los lugares, o sea, el criterio de las personas que están allí, o qué tanto ellos pueden hacer con un presupuesto que ellos les dan en el año, o sea, tienes que ir viendo, ellos tienen que ir viendo eso, cuánto me va a costar el dinero, el dinero, el dinero, entonces, todo eso siempre tiene que influir en esas pequeñas decisiones, pero ellos lo ven como, pues es una pared más donde colgar más fotos, o más, no sé, obra. Oye, Mayra, pero entonces, quiere decir que la libertad de la que hablabas tú ahorita, no es, no viene finalmente del exterior, porque tú sabes que siempre habrá factores que nos van a impedir llegar a nuestros objetivos, o a lo mejor que no pasen las cosas exactamente como nosotros habíamos planeado, como tú, me imagino que te conozco, que eres demasiado meticulosa, y que a lo mejor la preparación de una exposición te lleva realmente detalle tras detalle, y que a lo mejor esa exposición viene siempre del exterior, del timing, o qué sé yo, pero yo vengo a recargar sobre la libertad, la libertad es seguir siendo como que coherente con lo que eres, o sea, quién eres tú, con tus decisiones, y saber decir no, o sea, eso también es un lujo, es un lujo, pues, a lo mejor negociar, porque a lo mejor, como acabas de decir, es importante negociar, pero igualmente, o sea, es un lujo que puedes decir, no, esto no estoy de acuerdo, o sea, y eso es parte de tu, eso es tu libertad, eso es lo que yo veo. Pues sí, digo, sí, que maravilloso, para mí sería increíble, es, digo, también yo topo con paredes en muchos aspectos, ¿no crees que, o sea, mi libertad también me ha generado problemas, o sea, ¿cómo trago yo relación con las personas? Porque mi libertad también, o sea, no quiero tocar la libertad del otro, obviamente, en el aspecto personal, en el aspecto con las instituciones y todo esto, digo, libertad de seguir diciendo lo que yo tengo que decir en mi obra, o sea, que mi obra no se vea, en el aspecto de mi obra, o sea, que mi obra no se vea, como, la palabra de que. ¿Afectada o? No, sí, o sea, como cuando te cancelan de un lugar, te, ay, no me acuerdo una palabra, eso me fue, o sea, tú no estás permitida, o sea, no, no, nunca me han dicho, oye, no puedes escribir eso, no puedes decir esto, en ese sentido, a eso me refiero, tengo libertad de decirlo y hacerlo como, y si no, pues no, no, no la hago, o sea, es eso, pero, o sea, no, como te digo, no estoy trabajando en base a un mercado, no produzco en base al mercado, produzco lo que yo quiero hacer, producir, y que eso sería lo que todos los artistas deberían hacer, pero obviamente hay que hacer esfuerzos, porque hay cosas que el mercado va a comprar, pero mi interés, obviamente, es que el mercado vaya cambiando poco a poco, para que funcione para todos, no nada más para mí, o sea, para todos los artistas nuevos, por ejemplo, entonces, y no es que, o sea, el mercado te va apoyando de una manera, la gente que te compra, obviamente, pero así como, digo, tú, yo, no te estoy forzando a que compres algo que no quieres, tampoco, o sea, lo que yo hago es, ni modo, si no te gusta, pues ni modo, o sea, hay otros artistas, pero, cuando es una institución, ahí generalmente, o sea, a mí no me están pagando, a lo mejor pagaron, en este caso pagaron parte de la producción, de cómo hacer el muro para que yo trabajara, ese es un apoyo que me están dando, eso sí, entonces, podemos hacer esto, ¿cómo ves? Entonces, sí o no, en ese caso, ¿no? y cuáles serían las condiciones ideales para que un artista, o sea, en tu caso, específicamente, y hablo también de todos, en realidad, para que funcione para todos, las condiciones ideales, esa abertura que necesita el artista de ser comprendido en su proceso creativo, y en la manera de exposición, de difusión. Ya lo dijo, es que tener cubiertas las necesidades básicas, eso es lo básico, cubrir lo básico, la renta, ahora que en la charla con Erick hablaban de mecenazgo, o sea, ese tipo de cosas son ideales para los artistas, de que tú vas a tener una mensualidad, y eso sería lo ideal para mí, claro que sí, o sea, tener una mensualidad que cubra, ya con eso pagas renta, o tu casa, tus servicios, tu comida, o materiales, que hay muchas becas que hacen eso, o sea, obviamente, vas a Nueva York y te están pagando de México, te están pagando la casa, la comida y materiales, ¿no? y tú produces, y tienes libertad, tienes la libertad de producir lo que quieras, ¿no? Estás en otro ambiente, igual aquí, o sea, solo que aquí, digo, aquí también hay apoyos, también existen, yo una vez también, un proyecto que pedí, y no se me dio, fue tener un cuarto propio, a raíz del libro de Virginia Woolf, de tener un cuarto propio, mi proyecto era ese, págame, pues un cuarto, una renta, págame una renta, y la comida, y yo voy a producir, y pues no, no me dieron, hace varios años, ya pasó tiempo. Existe, actualmente a un artista, puedes tener esa oportunidad, no, o sea, no, son montos, no hay, no existe una beca que se llame así, digo, tampoco, ni un apoyo que se llame así, como, existe el FONCA, aquí, bueno, que ahorita estamos, obviamente, hay becas del FONCA, hay becas de aquí, de Conarte, pero no, son como para un proyecto, y digo, sí, sí existen, claro que sí, están disponibles, según la edad, o según trayectoria, según, que te apoyan con cierto monto, a lo mejor 10 mil pesos, que no, no te cubre todo, digo, cuando tú me preguntas a mí lo ideal, para mí, pues claro que es lo ideal, no voy a estar preocupada de si voy a pagar la renta, y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo ideal, existen, pero, y de hecho sí, yo tuve la beca de jóvenes creadores, y obviamente con ese dinero pagaba esto, y produjo muchas cosas. ¿Cuánto tiempo dura una beca? Esa dura un año, un año, y el Sistema Nacional de Creadores, creo que ya es para artistas más grandes, de más trayectores, son tres años, que te están pagando al mes, dinero, y cada país tienes diferentes apoyos, o sea, eso es aquí en México, que ahorita, bueno, hay problemas también por eso, por, como se están llevando, como los fondos, se quitaron muchos fondos de apoyo, para muchos artistas, los artistas hemos mandado y firmado cartas al gobierno, para que continúe, incluso los científicos les han quitado, o sea, es lo mismo, gente que se dedica a la investigación, a la ciencia, igual, tienen becas, no sé si es con ACID, creo, igual, o sea, a muchos se las han quitado, por el sistema de gobierno que tenemos, ¿no? También, y los artistas también están como en veremos, en muchos aspectos, no sé, no sé ahorita yo, digo, yo no tengo ahorita beca de eso. Y, sí, eso, eso, eso creo que es a nivel mundial, o sea, hay otros países un poco más, este, pues, que son beneficiados de, de a lo mejor más ayuda económica, o más reconocimiento, pero sí creo que también se generaliza con, con la crisis sanitaria que estamos viendo ahorita, y si todavía, o sea, lo que logro entender también es de que sí, ya de por sí es difícil vivir del arte, porque igual no es algo como una continuidad, ahorita hablabas de un sueldo, pues, es un sueldo, es como algo como una estabilidad, cada mes, cada 15 días, es una estabilidad, y que a lo mejor vivir del arte, pues, es inestable, no sé. Sí, digo, también lo ideal es que te compren la obra que estás haciendo, o sea, no es que yo diga, es que quiero que me dé todo, o que me dé, no, o sea, obviamente, si me compras mi obra, pues, feliz, encantada, mejor, o sea, que te estoy dando un producto, y estamos haciendo un intercambio, ¿verdad? Si hay algo, la mejor manera en que pueden apoyar a los artistas, pues, comprándoles obra, que ya lo hiciste, ¿no? En su momento, comprando obra, compartiendo su trabajo, con gente que esté interesada, compartirle a otros eso, o sea, hay este artista, hay artistas que, y hay un mundo de artistas, o sea, ¿y tu obra para quién va dirigida? Porque cuando dicen, o sea, comprar mi obra, ¿para quién va dirigida? O sea, ¿quién quieres que compre tu obra? Es una pregunta que, o sea, puede a lo mejor variar de artista a artista, pero en tu caso, ¿quién, a quién, a quién va dirigida? ¿A toda la sociedad? ¿A todos? Para mí, sí, o sea, en realidad, el que se siente identificado con algo de lo que yo estoy diciendo, o leyendo de mí, para mí encantada, o sea, ¿qué más? ¿Por qué? Porque no puedes, digo, obviamente hay colecciones de arte que también compran obra, y pues, estar en una colección famosa, pues también te ayuda bastante como artista. Obviamente que hay sus protocolos para llegar a ciertas colecciones, muchos artistas donan obra a museos, a colecciones, para estar en esas colecciones. Otros sí reciben, otros sí, pues se les compraron obra, o así, ¿verdad? Y mucho de eso, bueno, esas, esas colecciones muchas veces son mediadas, la compra con las galerías, ¿no? Entonces, las galerías deben trabajar para conseguir, si ya estás en una galería, el galerista debería estar atento a qué colección es la importante, la que Mayra o Laura, la que sea, debe estar, porque su obra va con ese discurso de esa colección, hay colecciones muy cuidadas, que tienen un, pues un contenido específico, obra que habla de tal cosa, ¿no? Entonces, ahí va, ahí puede caber. Entonces, en mi caso, pues el lenguaje, digo, ¿qué más te puedo decir? Me he enterado de otros museos que existen hace poco, también en Francia, que tienen que ver con el lenguaje, Con la escritura, o sea, sería increíble. Eso sería increíble, pero no sé si sucede, no sé. Pero, si tú, por ejemplo, en lo ideal, si llegaras, tú ya te identificaste con algunas exposiciones, o con algunos museos, que hablan tu mismo idioma, por así decirlo, que van con el mismo concepto, una vez que llegas ahí, cuando llegas, ¿es compra asegurada? O sea, el hecho que ya estés en un museo, que tengas una exposición, o sea, ¿eso te asegura la compra? No, claro que no, no, los museos no, no, o sea, te digo, no necesariamente, tiene que haber una colección, y tiene que haber un fondo de compra de obra, si no le existe, pues no, no todos los museos lo tienen, esto también depende de, pues, en circunstancias, o sea, no sea, del país, de la ciudad, del gobierno, de si es privado, si es público, generalmente, o sea, aquí, por ejemplo, yo tengo obra en la colección del Estado, porque he participado en concursos convocatorios que se hacen mucho aquí, una nacional, y otras aquí de regional, le llamaban la Bienal Regional, y luego se convirtió en la Bienal Nacional Emergente, entonces, todo el país, todos los artistas del país pueden enviar, y son, están, a expectativa de si ganan el premio, forma parte de la colección, o ya te compran la obra, pero, no, o sea, ya hablando de otros museos, en otros países, pues, no es, no es que tú llegues como artista y te compren, así que, o sea, que toques la puerta y te compren la obra, no es así, hay protocolos, hay personas encargadas de, comisarios de, gente que está encargada de, hacer la compra, para esa colección específica, o, gente que tiene contacto con las galerías, o sea, es, o va a ser. Finalmente, bueno, lo que yo entiendo es que hay muchos filtros, antes de que tu obra llegue realmente a la sociedad, o sea, esa gente que tú quieres llegarle, pues, es como que muchos filtros, y en realidad, pues, a lo mejor, si es una minoría, entonces, ¿cómo, cómo es que tú, cómo es que podríamos imaginar, ahora que todo está parado, que todo, que todos los que se suponen que tenían dinero, ya no tienen, ahora que las puertas se cierran, pues, hay prioridades económicas, no sé, ¿cómo se, si puedes imaginar como nuevas vías de, de, de comercializar el arte, y que vaya directamente a la sociedad, que es lo que te interesa? Ahorita, la, bueno, la vía que es gratis, y que está libre es Instagram, es la única vía en la que, digo, si no puedes pagar una página de internet, porque yo tampoco tengo página, es Instagram, o sea, tener abierto esa cuenta, y ahí subir tu obra, y subir información de ti como artista, este, creo que ahorita es lo único, o sea, no hay nada directo con grandes, o sea, no sé, no, no es, y tampoco es seguro, o sea, que yo te diga, seguro, sí, probablemente, pero no, no hay nada establecido, y luego, por otro lado, cuando hablabas de las exposiciones, con museos, muchos museos sí pagan, si te pagan la producción de la obra, te pagan por ir, te pagan viáticos por ir a tal país, para que produzcas la obra, o sea, hay un convenio, y eso sí está establecido en museos fuera de México, o sea, aquí, pero te lo pagan para que dispongas, pero, te digo, o sea, venimos a lo mismo, o sea, depende de la producción del artista, si es obra que se realiza en el sitio, para ese museo, obra que tiene que, o sea, depende de especificaciones de la obra, siempre, ¿no? Cuando tú, cuando una obra tuya, es llamada para exponer en tal museo, o en otra parte, que no sea Monterrey, te piden ese permiso, eso, aunque tú no estés físicamente, tu obra está ahí, eso, ¿cómo sucede para ti? O sea, es parte de un reconocimiento solamente, de que tu obra esté ahí, o también te pagan. No sé, depende de cada museo, o sea, a mí me ha tocado unas dos veces, eso, que, que se exponga un video, y me paguen por, por proyectar un video, o que van a, o sea, van a rehacer una pieza mía, y que se, y que pagan, o sea, se tiene que pagar a alguien, para que haga la producción de la obra, o, y si quieres ir tú al tal lugar, y te, o sea, a donde es la exhibición, y, te digo, depende de los fondos del museo, de que, te, te vamos a traer a ti también como artista, o a veces dicen, no, hay dinero para hacer la expo, pero no para los artistas, o sea, obviamente los grandes museos, pues sí, sí lo tienen, sí lo van a hacer. Se consigue. Ahorita muchos museos estaban en, en una línea muy delgada de eso, de fondos y dinero, ¿por qué? Porque no hay entradas, porque no hay nadie, o sea, todo el mundo estaba como, a la expectativa, no, no, no sé exactamente, no tengo los datos para decir, cómo está, cómo van a estar, pero, pero antes, o sea, lo que me ha tocado a mí, algunas veces, pues eso, o sea, obviamente es el reconocimiento, pero ellos también saben que es un trabajo, y que tú quieres ir a trasladarte, pues te tienen que apoyar, con los viáticos, con la comida, con, pero Mayra, a lo que voy también es, o sea, tú, podemos imaginar, o nuevas vías de, de comercialización, o sea, tú dices que nada más el internet, pero no se puede, puede haber otras, o sea, a lo mejor Instagram, o sea, estamos bombardeados de imágenes, a lo mejor, sí, o sea, sí hay una difusión de tu, de tu, de tu arte, más, o sea, en un clic, pero, no sé, podríamos imaginar, nuevas vías, no sé, a lo mejor algo que no habíamos imaginado, porque siento que, es que si me la supiera, bueno, hubiera dicho, o sea, ya lo tendría, ya lo hubiera, sí, porque, es que, a lo mejor, o sea, yo me pongo como que, como yo estoy totalmente externa, de esa, de esa situación, para mí, algunas cosas suenan como muy lógicas, pero te digo, o sea, y no, y no sin juicio, o sea, no, no es un juicio, sino que, no, no alcanzo a entender, por eso también es, es parte de esta investigación. Sí, 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 muchos, mucha venta, por ejemplo, venta que yo hacía, o sea, yo he hecho venta directa. Ok. ¿Tú conoces a la gente que compra tu, tu obra? ¿Tú siempre la conoces? Ya no te escuché, perdón. ¿Conoces exactamente quién te compra la obra, aunque haya habido intermediarios? No. Siempre, cuando has ido de la galería, no, no, siempre. Eso no, no te queda como que esa curiosidad de que. Los artistas deberían ser notificados quién tiene su obra. Ok. O sea, sí deben ser notificados de está en tal colección o está en la casa de la familia tal o así. O sea, sí deberíamos de saber, pero son cosas que las galerías tienen que saber reconocer eso, o sea, estipularlo y darlo por sentado. ¿Por qué? Porque luego haces una retrospectiva de tal artista y tienes que pedir obra prestada en muchas ocasiones. Entonces, entonces sí debes de cuidar como artista a veces a dónde va esa obra a pararlo. Sí, por eso decía yo, el ideal es que fuera alguien que conecte con el contenido de la pieza. Ese es un ideal, ¿no? Sobre métodos de venta, pues bueno, yo he vendido en la galería, he vendido por mi cuenta, acomodándola en una casa, las fotos, porque yo fui casi directamente. O sea, yo también estuve un tiempo trabajando con otra casa de, ellos venden muebles también de diseño, y también me apoyaron en eso un tiempo. de decir, no, no te cargo, tú sabes, yo quiero que el cliente esté satisfecho y tú le vendes una pieza a tal persona, yo feliz, y ya, o sea, entonces yo vendí fotografías así un tiempo, o pinturas, o dibujos, o sea, entonces, no, pero no siempre tienes ese apoyo por parte de otros, o sea, no conoces tú a toda la gente, o sea, es cierto que muchas veces tienes que conocer a toda la gente, o está pegada, o sea, lo que voy es que no necesariamente la galería, pero por contactos de gente que conoces, de gente que hace venta, por su cuenta, hay mucha gente que se dedica a vender, o sea, como dealer de arte, y tienen contactos con diferentes artistas, y toman un porcentaje de la obra, del precio, total, depende, depende qué tanto ofrece, o sea, hay gente que viene y dice, a mí me pasó incluso, de que te voy a comprar más obra, y no es cierto, o sea, te compran una obra y ya, te rebajaron el precio, y luego ya no, se volaron, ya, se fueron, porque lo único que quieren es poner algo en el muro, y ya, como satisfacer esa necesidad de ese momento, y ya, acabó, pero obviamente, tampoco tienen por qué, tampoco es obligado que tengan que tener 50 obras tuyas, tampoco, claro, es como, es complejo, o sea, es un tema muy complejo, y, 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 como estamos hablando de piezas únicas, porque eso es lo que hace su valor, eh, yo veo, esta relación a lo mejor es un poco absurdo, pero, el hecho de que tú escribas, tal vez no, mayor visibilidad en un futuro que pueda haber un exceso, o como más en masa, eh, si tú produces o, o editas un libro, por ejemplo, ah, sí, digo, sí, si está en un, bueno, y te iba a comentar algo, el hecho de las fotos, por ejemplo, las fotografías se venden, y, y el artista estipula cuántas ediciones se hacen de tal pieza, de tal tamaño, o sea, eso, desde siempre, la pieza que tú tienes ahí, hay dos piezas, nada más, o sea, una para exhibición, y dos para venta, entonces, una que es de exhibición, pueden andar dando la vuelta, si la quieren, o sea, si la prestan, para una expo, o sea, es un deseo, es un ejemplo, y, ¿qué fue lo que me preguntaste? Ya se me olvidó de que, Sí, es que, me puse a pensar que, o sea, en esa, en esas ganas de que todo mundo pueda tener más acceso a tu arte, y cómo es el libro, sí, la posibilidad de editar un libro, sí, de hecho, yo creo que es algo que, desde que empecé a hacer esto, o sea, sí es una idea de hacerlo, pero, creo que no tenía el contenido que yo dijera, tiene que ser ya ese libro, ahorita tengo proyectos por ahí que quiero realizar y darle esa salida, o sea, si no lo hice antes es porque tampoco estaba para eso, o sea, cada obra o cada texto, o, son libros pequeños a lo mejor, ¿no? no es un libro más grande, un libro, no es un ensayo, no es teoría, no es, o sea, es libros de arte, libros de artista, y sí, claro que sí, o sea, digo, que también para eso se ocupa apoyo, también se ocupa dinero, para generar un libro, contratar un editor, editora, diseño, o sea, es también dinero, incluso aquí, en Monterrey, se ha perdido mucho de lo que, de la historia de los artistas, porque no hay suficientes publicaciones, ¿no? Últimamente yo he trabajado con Tres Nubes Ediciones, que es Virginia Castell, que también hemos hecho algunos, por cada exposición se genera una hoja de sal, o por ejemplo, un documento que habla de esa pieza, son iniciativas que están apenas saliendo, pero ella tiene poco aquí, o sea, bueno, no es de aquí, ella no es de aquí, pero pienso que sí son cosas que se han perdido, porque las mismas instituciones no invierten en eso, en hacer como más, tener más documentos escritos, quizás, pero bueno, son cosas que se van. ¿Y tú en tu obra sí lo tienes? Algunas, o sea, no muchas, no, no muchas, o sea, un monógrafo, de mi obra solamente, tengo un libro pequeño, ¿no? Como monografía, que es como con un texto, y con diferentes imágenes de la obra, que lo editó aquí el Fondo Editorial Nuevo León, y la Universidad. ¿Mandé? Creo que sí tengo uno. Tienes uno, entonces, sí, o sea, sí quiero hacer otro, no, claro que sí, o sea, tener libro, un libro de mi obra, pues sería como un libro. Sí, un libro, un señor libro. Claro, editarlo bien, o sea, que todo eso, claro que sí, o sea, creo que... Vale la pena, Mayra. ¿Mandé? Vale la pena, o sea, yo digo eso, o sea, así nada más, como que lanzando. Digo, para eso también se requiere, hay también apoyos para publicaciones, entonces tendría que trabajarse en eso, precisamente. Bueno, y este, bueno, pues tenos al tanto, sobre todo, la verdad es que me imagino que puede ser un proyecto que puede llegar a más gente, de verdad, y ese, y bueno, y te iba a preguntar una cosa que se me fue la onda, pero así, ¿qué consejo, o no sé, qué dirías ahorita, pues a la gente, que a lo mejor, oye, tú ya ganaste un reconocimiento que es súper importante, son artistas emergentes, son artistas que comienzan, o son gente, apenas que está como que, con esa, con esa, con esas ganas, a lo mejor, de tomar la decisión de estudiar la carrera, o sea, ¿qué consejo, qué dirías, o sea, ¿qué les dirías? No sé, o sea, ¿a qué van, o qué podrías decir? ¿Qué podrías compartir? Pues que, eso, que se den permiso de hacer las cosas, que lo hagan, con lo que tengan a mano, o si pueden conseguir apoyo, pues también, o sea, sí, pienso que muchos artistas jóvenes lo están haciendo, están trabajando diferente a como nosotros, porque no tenía, no teníamos las herramientas que ahorita se tienen, y veo yo, yo sigo a muchos, gente joven también, que, egresados y estudiantes, y me doy cuenta de la manera en que están produciendo, y para nada, o sea, ellos ya tienen ahorita público, o sea, es diferente a como nosotros empezamos, entonces, pienso que, sí, o sea, hacer las cosas, es que es lo único que podría decir, o sea, no, no amedrentarse por el entorno, por el contexto, por la falta de dinero, si va a ser, o si va a funcionar, o sea, hay que hacerlo, y son ideas, cuando una persona está emocionada con sus ideas, creo que lo más interesante es apoyarla, y decirle, o sea, sí, hazlo, ¿por qué? porque mucha gente se dice cuando, o sea, sí, hay que ser críticos también, con cómo hacen las cosas, pero, no quisiera que se dé, que luego sus intentos se vieran así como, no, pues es que, o sea, como, y pienso que pasa también, ¿no? yo cuando entré a la Facultad de Artes, a nosotros no nos pidieron un portafolio para entrar a la escuela, o sea, nos hicieron un examen cada una semana, y si quizás a mí me hubieran pedido un portafolio, yo no tenía nada, entonces yo no hubiera entrado a estudiar, entonces se me hace, pienso que a esa edad ni siquiera, apenas estás formando un criterio, se me hace muy exigente pedirte una carpeta para, de, ahorita en esos tiempos sí se hace, ¿no? Que piden un book y así, creo que sí, te piden, creo que un, algo, contenidos que hayas tú generado para poder entrar a la escuela de artes, bueno, yo digo porque entrar de 17 años, ¿verdad? Entrar de 17 años a la facultad, se me hace, son niños, como tú lo dices, creo que 20, en el 24, ya vas formando un criterio y decir, pues sí, este es mi trabajo, este es mi cuerpo de obra, ya no necesito la escuela, en realidad, pero, no, se me hace demasiado exigente, cuando apenas estás indagando y te estás conociendo, no sabes todavía quién eres, entonces, para mí es importante que se, que se apoye, o sea, cualquier, asesor pasó a mí, quizás yo no hubiera entrado, si me hubieran pedido un portafolio. ¿Y hablas del apoyo de quién? O sea, ¿de dónde vienes? ¿De todas partes? Porque también... El tipo moral de maestros, o sea, principalmente, ¿no? De las escuelas, de alguien que diga, quiero entrar a una escuela de arte, o sea, de las escuelas de arte, pero si no es así, si no estás en una escuela, pues también pienso que todos tenemos muchos, todos ahorita tenemos muchas herramientas para leer e investigar, porque no teníamos hace 20 años. Si nosotros no le sacábamos copias a un libro, no nos enterábamos de qué hablaba, ¿no? Si ahorita hay PDFs, hay descargables, hay páginas de artistas, hay historia, o sea, todo está a la mano, ¿no? A estar en un teléfono, en una computadora. Entonces, y si hay dudas, o sea, creo que eso es lo más importante. Si tienes dudas, ve y búscalas, y vas a generar respuestas para ti, ¿no? Y ya, o sea, no te quedes ahí como, es que, ¿qué será eso? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Para mí era eso, era ir al diccionario y decir, ¿qué es esta palabra? Y va al diccionario, y ya. Y eso era para mí información, una palabra. Entonces, para muchos es un tema, o sea, que es interseccional. Entonces, ir a buscar qué es esa palabra, es un ejemplo, ¿no? No quedarse con la duda, y ahí cuando hay muchas herramientas alrededor para, para entender. Y para crecer, ¿no? Pues espero que, la verdad es que sí es importante, como dices tú, el apoyo, pero sí veo que hay varios elementos como cruciales en, en el querer hacer las cosas, y en el querer también compartir. Creo que se habla un poco del artista como un ser egoísta, pero al mismo tiempo cuando hace exposiciones, cuando se da a sí mismo, o sea, tampoco estoy muy de acuerdo en ese sentido. Entonces, sí tiene que ver con un, no sé si un solo perfil, pero hay muchos perfiles con la creatividad, con la imaginación, no puedes vivir ya con eso solamente para ti, y ese compartir, pues va muy lejos de ser alguien egoísta. Pero sí es verdad que, o sea, lo que yo veo, son gente, como dices tú, o sea, tiene que darle adelante, y lo hace en realidad. O sea, consejo o no consejo, los verdaderos artistas, es que, esa, esa de los verdaderos artistas, ¿qué significa para ti ser un verdadero artista? Eso también viene así como que, se me ocurre ahorita que estoy hablando, porque sí hay, hay muchos como que, como que, muchas divisiones entre los artistas, como que muchos, hay mucha discriminación, también habíamos hablado con Eric de eso, entre los mismos artistas, los que son, este, amateurs, los que no estudiaron, autodidactos, o sea, todo eso sí como que, ¿qué significa para ti ser un verdadero artista? Pues sí, digo, hay variedad, hay infinidad, o sea, no podemos, designarlo, pero para mí, pues un verdadero artista es quien es honesto, contigo mismo, y con la, con lo que está trabajando, con la obra, o sea, sincero, abierto a eso, precisamente, o sea, precisamente, por eso eligió esto, pero, no sé, no, no, no sé, no hay límites, como que, no, no hay circunstancias, ni, ni, ni factores, para dar un artista, verdadero artista, por ejemplo, tienes algún nombre que se te venga aquí, y a lo mejor un nuevo talento que siga, que esté siguiendo, que, que tú admires, que tú misma admires, de, en el mundo del arte, ay, no, no sé, a ver, no miras nadie, qué artista te inspira, por ejemplo, pero nuevos artistas, no, o en general, por ejemplo, yo decía nuevo artista, pero puede ser cualquier otro, pues bueno, va, es una ilustradora, que me encanta lo que hace, pero es una chava, se llama Mar Maremoto, que es una ilustradora, es una chava, yo sé quién es, se lo pasé, y ella misma habla de eso, de que antes no sabía, o no encajaba, y no sé, como que se dejó abrirnos, aquí estoy, y ya, o sea, ser sin la necesidad, de un enmascarillamiento, de cosas, y como artistas, que yo admiraba, pues hay muchos, que, me gusta, yo, o sea, mis influencias, no venían precisamente, de artistas plásticos, me, me gustaba, como generó su obra, Samuel Beckett, o sea, cosas que él hizo, en teatro, y que lo he leído poco, tampoco es que lo haya leído mucho, pero no, o sea, no tengo así como, ídolos, no, de ningún lado, y, y pienso que, bueno, para ser artista, obviamente, ser creativo, ¿no? o sea, y creo que eso, como artista, lo percibes, en otros, muy fácil, o sea, gente que se divierte, haciendo lo que hace, y que lo hace, con ganas de, o sea, sí, es, tiene ganas, pero, que principalmente, creo que es eso, o sea, te das cuenta, de la honestidad, de que tanto, no sé, o sea, bueno, que eso lo vas aprendiendo, con el ojo, y siguiendo, pero, no puedo decir, nombres, o sea, no quiero decir nombres, no, prefiero que no, ok, bueno, Aira, pues, yo ya tenía una lista, escrita todas las preguntas, creo que ya repasé todas, se vinieron otras, en la conversación, pero, de tu parte, no sé si quisieras, abordar otro tema, si te falta algo que decir, aprovechalo, o sea, estamos, ahora sí que la libertad total, no hay nadie que nos corte, o que nos diga, no hay publicidad, no hay comerciales, o sea, este documento, sabes que, para mí es importante, tiene mucho valor, más aparte de lo que estoy aprendiendo, de ti, es el valor emotivo, porque este, este streaming, o sea, este live, se queda guardado, este se queda guardado, entonces, es parte de un momento, de un instante, estamos viviendo una circunstancia, especial, o sea, bueno, o sea, a nivel mundial, estamos hablando, tú y yo, del pasado, del arte, estás hablando de ti, estás hablando de, de la visión del artista, del arte, o sea, para mí, es como, o sea, es súper importante, pero, yo ya tenía como un poco, de lo que yo quería hablar, me gustaría saber, si tú tienes otra cosa que decir, o que nos faltó. Ahorita mismo, que de lo que decías de, o que decirle a los artistas, luego, o no sé, pues no sé, digo, no sé si te puedo decir, no sé, pero, aprovechar también de esa, ahorita te digo, cuál sería el entorno ideal, que hablábamos de eso, pero también, la carencia, de cosas, de no tener esto, y no tener lo otro, pues te hace ser creativo, creo que precisamente, es lo que a mí me pasó, o sea, lo que no tengo, cómo le voy a hacer, si no tengo esto, y, también lo he dicho, de que si no estuvieras produciendo aquí en Monterrey, pues no sé, que estaría produciendo en París, o sea, que está, a lo mejor no producía, porque estaba bien chido el lugar, no sé, me iba a dedicar a ver la ciudad, y ver la ciudad, es parte de mi proceso, caminarla, conocer, o sea, extasiarme de ver las cosas, y después, ver, sí, qué va a pasar, o sea, aprovechar esos momentos, de tener, y de no tener, de una película, saqué esa frase, de, es que ni me acuerdo el nombre de la película, pero, venía una frase, que llevan a un muchacho, que esté ahí con el artista, que le aprenda, y a un lado, le dice él, vete a la playa a caminar, te sirve más, que estarme viendo a mí, pintar, y es cierto, y tiene toda la razón, yo, cuando me han dicho, que si doy, un curso, o que me invente un curso, en realidad, no sé cómo, transportar mi actividad, a alguien, y decirle, vas a hacer esto, para que salga esto, no sé, la técnica, o sea, no hay técnica para vivir, y para aprender las cosas, aprenderlas, entonces, ser abiertos, no con eso, pero, esa frase, tengo, tiene toda la razón, o sea, irte a ver las cosas afuera, te hace más, que estar viendo a alguien, así se pinta, o así se hace, bueno, en mi caso, así es, así lo viví, y yo aprendí mucho, de ver a mi mamá, de si no había algo, o sea, abres el refri, cocinar, por ejemplo, hace poqués también escribía sobre eso, sobre, la memoria, y cocinar es un acto de memoria, yo nunca lo hago, rara vez, bueno, cuando me interesa hacer algo, sí sigo una receta, pero no queda igual, aunque la hagas con la receta, entonces, generalmente, abres el refri, y que tengo, y que compré, o sea, a ver, yo trabajo así, y mi mamá era igual, o sea, no era de medidas, o sea, que le he hecho esto, y esto, y esto, y así, o sea, muy improvisado quizás, pero ese era su estilo, de hacer las cosas, porque tenía que trabajar con lo que había, entonces, cuando haces cosas así, pues, das un resultado así, de esta manera, ¿no? Quizás haciéndolo con receta, pues, a lo mejor es más profesional, no sé, o sea, todo va dependiendo de cómo tú quieras también, de la estructura que también generas para ti mismo, y cómo vives diario las cosas, aprovechar eso, te digo, aprovechar carencia, y aprovechar cuando tienes, cuando no tienes, porque cuando tienes, también está padre, y entonces, disfrutar eso, que te fue posible, que te fue dado, y explotarlo, o sea, sacarle provecho, nada más. Bueno, pues, muchas gracias, Mayra, gracias por compartir todo, y este tiempo contigo, este live, gracias, y, pues, me gustaría mucho que, no tienes una página internet, me dijiste, ¿verdad? Voy a como quiera poner, o sea, voy a poner tu nombre, estás en Instagram, estás en Facebook, es para ti importante, ¿verdad? Como quiera estar conectada, antes no lo era tanto, conectar a los medios sociales. Digo, siempre lo he hecho, antes subía, sí, de hecho, tengo hace mucho el Instagram, ya tengo muchos años, pero no lo había tenido abierto, y el Facebook, si es una cuenta privada, y subía más obra y información, de hecho, el Facebook lo abrí para estar en contacto contigo, porque no estabas aquí, ya mucho tiempo, y el Instagram, no sé, como seis años, yo creo ya, pues, sí, el Instagram es donde más, este, subo ahora, información de la obra. Gracias por estar en contacto, por estar en ese intercambio, como quieras, cotidiano, y aunque, o sea, por ahora, con el confinamiento, con la situación y todo eso, pues, como quiera, es un medio muy valioso, y por eso, pues, te doy las gracias por este tiempo, y por utilizar estos medios, que finalmente, pues, yo desde París, y tú en Monterrey, que más me hubiera gustado estar al lado tuyo, y que aunque estuviéramos al lado, pues, no te hubiera podido dar un abrazo, Mayra. Bueno. Hubiera gustado con tapabocas, ¿no? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Entonces, bueno, pues, nada, pues, sin más que decir de mi parte, y creo que tú también, pues, este, hasta la próxima, y pues, que este video se quede como testimonio de, 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 un poco de resumen de todo, de lo que has vivido, y hay cosas personales que te agradezco, la verdad, me, como dice aquí, se dice en Francia, o sea, eso me ha, me ha tocado, pero no sé si hay algo equivalente en español, o loco, eso me, me llegó, eso me llegó, sí, como persona, que lo hayas compartido, que te hayas abierto, y, y que hayas explicado más tu obra, también me llena bastante, me, me complementa mucho tu visión, y, pues, que se, y se quede grabado también es muy importante. Gracias, gracias por invitarme, también te quiero mucho. Bueno, te quiero, gracias, nos vemos, chao, bye. Bye. Gracias.